Hola amores, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy les traigo un nuevo producto que he comprado a través de la tienda de Amazon y es justamente para las chicas que tienen la piel mixta, como yo tengo la piel oleosa en la parte de la nariz, la parte de la frente y en esta parte de aquí de los cacheticos y todo lo demás es un poco seco. Así que nada, andaba buscando en Amazon a ver qué cremas había. Me gustan mucho las cremas a base de agua y me gusta mucho estilo coreano. Siento que me va a funcionar muy bien con mi piel. Yo ahorita acabo de terminar de acabarme la crema de Tatcha, The Water Gel. Me encanta esa crema, me hace muy muy bien. No hace que mis poros se obstruyan y por ende pues no me sale acné. Solamente que Tatcha Water Gel es una crema hidratante para el rostro, un poco carita. Así que bueno, conseguí esta de aquí que es de la marca Hero. Se llama Clear Collective Clarifying Prebiotic Moisturizer. Es una crema hidratante con prebióticos que ayudan a aclarar la piel, fortifica y repone los probióticos y también contiene salvia para todo tipo de piel y es de uso diario. Así que ahí está. Esta es la cajita. Esta es de Sur del Corea. Y bueno, vamos a ver qué onda con esta. Oh, qué lindo. Me encanta el empaque. Es también amarillito. No viene hasta arriba de crema. Viene hasta por acá. Más o menos como un 80% lleno. Ok, ahí está. Y vamos a ver. Viene tapadito con el papelito este de aluminio. Justamente es el papelito protector para nosotras, para los consumidores. Ya que de esa manera pues vemos que si no está destapado, pues nadie lo ha usado. Entonces vamos a ver. Vamos a poner... Antes de usar la crema hidratante, a mí me gusta usar mi tónico. Este es el tónico de Andalus Naturals que contiene tronco de cerezo. Y el tronco de cerezo sirve como un astringente y es buenísimo para que no te broten acné. Este me ha ayudado bastante en la época en cuando yo tenía bastante acné. Después de usar este probiótico no lo he dejado. Lo tengo usando aproximadamente unos 4 o 5 años. Me encanta. Uso otros y siempre regreso a este porque es buenísimo. No irrita la piel, no te pica, no te deja nada rojo. Es espectacular para las pieles sensibles. Entonces una vez que he pasado mi tónico por todo mi rostro, entonces es cuando ahí voy a aplicar lo que viene siendo el hidratante. Ahí está. Este color blanco. No es tan espeso, lo cual me gusta. Voy a poner unos dots por aquí. Y ahora sí vamos a masajear... Todo el rostro con este hidratante. La próxima vez voy a usar la mitad de lo que he sacado porque siento que lo que he sacado es bastante para el tamaño de mi rostro. Pero vamos a masajearlo. Vamos a hacer cariñito. Justamente hoy tengo el día libre. Así que puedo dedicarme un poquito más a hacerme estos masajitos. Súper rico y súper relajante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo lo voy a poner a prueba todo el día y lo voy a estar usando por toda una semana. Yo regreso después de una semana para darle mi punto de vista, para ver cómo me ha ido. Porque a veces cuando tú te lo pones reciente, pues no pasa nada. Pero después con el continuo uso van pasando los días y tú vas viendo si es que te va muy bien. O si te obstruyen los poros, si te saca acné, si te saca algún grano, si te irrita, si te pica, si se te pela la cara. Todo eso se los voy a contar durante toda la semana. Así que nada, nos vemos para el otro fin de semana que para ustedes va a ser El Mundo por 3. Hola guapis, bueno, ya pasó una semana de estar probando la crema Clear Collective. Y después como de tres días empecé a ver que se me estaban obstruyendo mucho los poros de la parte de aquí en la frente. Y en la parte de aquí tenía como unos granitos chiquititos. Entonces dije, qué raro si la crema no tiene aceites. Y cuando veo en la lista de ingredientes contenía vitamina E. Ese es otro problema para mí cuando yo busco cremas. Que tengo que leer toda la lista de ingredientes porque no tiene que contener ningún tipo de aceites. Y tampoco tiene que contener vitamina E. Porque la vitamina E, recuerden que es aceitito también. Como cuando el doctor te la receta, vitamina E es un aceitito. Entonces por eso es que después de tres días pues que note eso. Pero hidrata muy bien, nutre muy bien, es muy buena para el invierno. Se los recomiendo que la prueben. Simplemente que yo y la vitamina E y los aceites pues no son para mi tipo de piel. Así que la voy a tener que usar como cremita de manos. Ya que nutre, nutre muy bien. Pero no me la puedo poner en el rostro. Chicas, espero que les haya gustado mucho la reseña de esta crema de aquí. Y es una crema coreana. Es muy buena para el invierno, pero simplemente que a mí me obstruye los poros por la vitamina E. Si ustedes no tienen problemas en usar vitamina E o algún tipo de aceititos en su piel. Esta crema realmente es fantástica, pero a mí no me va bien. Nada, nos vemos hasta el siguiente videíto. Por aquí va a salir mi Instagram, golddish2003. También te dejo en la cajita de descripción. Mi otro canal, mi canal de cocina, rico, delicioso, saludable, Johanna. Y nada, nos vemos por allá también por si deseas apoyarme. Besos, chao, chao.